El lugar conocido como Chihuahua, del municipio de Santiago Atitlán, cuando era atacado por una jauría de perros que lo perseguían por el lugar personal de la Dirección Regional Altiplano Occidental, a través de su médico veterinario, le realizaron una cirugía de fractura. Lo que se hizo con este ejemplar de vida silvestre fue sedarlo y realizarle una fijación de una fractura que existe a nivel de radio y cúbito, de manera temporal, para más adelante poder hacer una fijación completa con este espécimen para una recuperación mucho más rápida. En determinado momento algunos perros corrieron a estos animales y este venado también pudo haberse golpeado en algún área y se afectó una pierna, prácticamente se quebró un hueso y por esa misma razón en esta oportunidad nos hacemos acompañar del doctor veterinario para que en determinado momento él también proceda a poder hacer la revisión necesaria. Darle una atención inmediata por los profesionales, entonces el llamado siempre a la población es de que nos apoyen, recuerden que estos animales son prácticamente animales silvestres y no, digamos, en determinado momento no es aconsejable tenerlo en nuestros hogares y mucho menos fomentar la casa ilegal. Esta especie será ubicada en un centro de rescate a cargo de su cuidado especial para su recuperación, posteriormente será liberado. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.